Como una de las principales empresas mexicanas de andamios y contenedores en el sector industrial, Andamios Atlas actualmente cuenta con 16 sucursales en la República Mexicana, las cuales funcionan como centros de distribución y de atención a clientes. La firma se diversifica en sectores como el energético, automotriz, espectáculos y desde hace dos años el minero. Al respecto, Jorge Larrea Molina, director general de la empresa, mencionó algunos de los más grandes proyectos que han desarrollado en 20 años de trayectoria. Hace dos años aproximadamente empezamos a rentar equipo en diferentes minas en el país, como son la mina de Santa Rosalía, la Caridad, en Ensenada. Trabajamos también con la industria minera en lo que tiene que ver en la renta de andamiaje. En la industria, en la energía, nosotros también somos grandes proveedores de petróleos mexicanos, de Pemex, tanto en las refinerías como también les vendemos equipo para todas las plataformas de exploración petrolera. Hemos sido proveedores de petróleos mexicanos en andamios para sus plantas y para las plataformas marinas desde hace más de 15 años. Y a pesar de que en Pemex, pues como todo el mundo sabe, todo es a base de licitaciones, en todas las licitaciones concursamos y hemos sido afortunados en ganar muchas de estas licitaciones. Comisión Federal de Electricidad, también otra empresa 100% mexicana. Somos proveedores de ellos también desde hace más de 15 años, rentándoles andamios para que puedan dar básicamente el mantenimiento de sus termoeléctricas. Etileno 21, ese es otro, es un proyecto enorme. Y afortunadamente ya estamos surtiéndole también equipos a las empresas que están dentro del proyecto de Etileno 21 y que están rentándonos equipo desde hace aproximadamente unos 3 a 4 meses y que ese proyecto no es corto, es un proyecto que es muy amplio, muy grande y que va a demandar una gran cantidad de equipo de andamiaje para la construcción de las instalaciones que requieren. En entrevista para Global Industries, la REA Molina destacó el compromiso que la empresa tiene en materia de servicio al cliente, así como de la continua actualización tecnológica para estar siempre a la vanguardia. Y actualmente pues todo es con sistemas, con AutoCAD y en un momentito hacen los diseños rapidísimo de cuál es este, de qué manera tenemos que hacer los montajes o tiene el cliente que hacer los montajes que requieren. Entonces, sí ha habido avances tecnológicos, pero sobre todo en cuanto a sistemas por las cimbras, con las cimbras trepadoras, las cimbras deslizantes, los andamios multidireccionales y en sistemas tecnológicos, si no tenemos lo que adquiere el cliente, tenemos un área de nuevos productos que diseña productos que se pueden acoplar a nuestros productos para dar mayor seguridad a los clientes y cada vez, yo creo que eso va a ser mayor de los requerimientos. Somos la única empresa mexicana de andamiaje que es miembro de la Scaffold and Access Industry Association de Estados Unidos que agrupa a todos los fabricantes de andamios de Estados Unidos y a través de ellos nos hemos certificado como un instituto, somos acreditados como un instituto de capacitación en el montaje y seguridad en los andamios. Una ventaja adicional que la empresa ofrece es que todos sus andamios son de acero, lo que permite soportar cargas importantes. Asimismo, reiteró que el mantenimiento es de vital importancia para su negocio, ya que aunque las piezas sean de alta resistencia, son propensas a la corrosión y desgaste. Porque el andamio, aunque sea de acero o las piezas, aunque sean de acero, es un equipo que sí se lastima después de un tiempo, si tiene cierto grado de corrosión, si se va degradando su utilización y nosotros lo que hacemos es renovarlo y volver a utilizar. Eso que hace que tengamos siempre equipo para renta en óptimas condiciones. Nosotros tenemos un muy estricto sistema de control de calidad por los cuales al regresar cualquier equipo a nuestras plantas es sometido a procesos de mantenimiento exhaustivo con el propósito de que posteriormente cuando se vuelvan a rentar salgan en óptimas condiciones para nuestros clientes. Esto nos ha llevado a tener también una planta completa de mantenimiento industrial de los andamios y simbras que actualmente rentamos, que la tenemos localizada aquí a unas pocas cuadras también en Tlanepantla. Nosotros somos una empresa que está certificada por el ISO 9001-2008 y eso garantiza a los clientes que el equipo que nos rentan a nosotros siempre va a salir y siempre se le va a entregar en óptimas condiciones de uso. Andamios Atlas es una empresa que tiene el compromiso de brindar tecnología de punta, capacitar constantemente a su personal y ser amigable con el medio ambiente. Con imágenes de Ramón Aguilar e información de Katia Santoyo, informo para Global Industries, Ashanti Sandoval.